¡Hey! ¿Qué pedo vente? Yo soy Trip del Gorila Soviético. Bienvenidos a un nuevo gameplay, cracks. Como ya lo vieron en el título del video, partidas con subs. Pues esto se da diariamente en Twitch. Regularmente jugamos on-wars o partidas normales o tal vez unas privadas de vez en cuando. Y pues cracks, nada más que agradecer a este trato tan ameno para mí, para todos los miembros del chat. El hecho de que estuviesen jugando conmigo Axel, Abraham y también Alejandro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. De izquierda, de derecha, de derecha, de derecha, de derecha. ¡Abajo! No, 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 esconde en el agua. Estoy abajo en el agüita, maníguese. Estoy esperando los con el sniper, el otro. ¡Ay! ¡Ah, lo tengo que ver! ¡A ver, compa! Tu amiguito estaba rematando y considero justo esto. ¿Lo mataron? ¡No remátalo! ¡Ah, no! ¡Tácale los ojos! A ver, tenedito por allá. Un saludito para mi canal, dirían por ahí. Oh, yo la quería hacer más de emoción. Que se viera más dramático. ¡Hola, Alex! ¡Pepe King! ¿Cómo estás, bro? ¡Ah! No, 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 no era como para que te murieras, güey. ¡Ay, hueva! ¡Qué mamón, eh! Te murió de impresión. Sí, güey. Y se marchó. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. ¿Arriba tienes uno, Axel? Yo creo que te voy a buscar a snipear. ¡Tú revive, tú revive! Le voy a cazar el snipe. ¡Ah, güey! Sí, sí lo vi. ¡Qué caerlo! ¡No, no, no, güey! ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Era broma! No me quise burlar a tu, compa. ¡Le matalo! ¡Le matalo! ¡Se lo puede hacer! ¡Y dame cosas de su loot! ¡Loc! ¡O sea, tú! ¡Ay, perdona, compa! ¡Pero era tú o yo! ¡Otro! ¡Güey! ¡Güey! ¡Es que intentan rematarlos, güey! ¡Pero no se ponen a pensar que yo estoy todavía! ¡Güey! ¡Badis go, pobre! ¡Badis go, pobre! ¡Buena, dude! ¡No robó esto! ¡No robó esto! ¡No robó esto! ¡Aquí ¡Nitán! ¡Déjalo! ¡Ah, que hay uno! Lo siento, bravo Lo siento, bravo Creo que estaba así Me roba el readyplay Ah, me metí un putazo Me robó esta escopeta Ahí viene otro, viene otro Viene otro, viene otro Que se deje caer, que se deje caer Que se deje caer Falso campeón, falso campeón O está escondido, está escondido No, es que todavía no se ve todavía, no se ve todavía Ya lo vi Uy, verga Se desmontaron Ay, ay Ay, ay Podría cubrirme Ah, sí Ahí está Dos mujeres Un camino Pero como soy muy hábil En esto de la improvisación, no me pudieron hacer nada Así que dime Cómo lo hago, my bro Mira Mira cómo vengo rapiendo al estilo del cop De un paso del otro Y el agente Que mata a Pepegrillo Con el paso del robot Con el paso del robot Gracias Copyright A todos le quieren meter copyright Vienen bien Vienen de afuera No Oye, ya no dijiste si se paró en ese momento O dejo de grabar ¿Me dijiste death, pendejo? No No, 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 no No, no, no No, no, no Ya no quieres beber ¿Seguimos de largo? Claro que no Sabes que Drip No va a pasar de largo Sí, pero exacto Puta madre Ah, me vi muy mal Cuidado ahí, voy a destrozar todo No, no Estoy re loco, my Aguas, aguas, aguas De los lados, de los lados Me quitaste la kill Perdón, pero... Eh, eh, eh Un montón de cosas ¿Te ayudas? Sí, güey, pero terminé un montón de tiras Tama 150 Cuidado a un lado, cuidado a un lado Un güey se... Se dio la vuelta por aquí, eh Uh-huh Quiere espaldear 65 en la cabeza Menos 62 Tiene que ser menos 58, creo Taba va Tiene que ser menos 58 Una crack Pide a uno Uno abajo Vamos por ellos Vamos por ellos Cuidado ahí Tienen uno atrás Le está buscando tiro Buenísima, buenísima Buenísima Crack Toque, toque, toque A ver Acercate un poquito más por acá Para que lo pueda No lo puedo Buenísima, papá Podríamos ir a revivirlo a... No, ya está muerto, güey Ya no podemos Ya está, sí, sí Es verdad Este, nada más que voy primero por el 3-2 Es para irte al barrio La raza prendida, alterada Tirando desmadres Simones o Savino Bella Igual A maka manita ladrón Y esta es mi historia Fortnite es adicto a mi compañero Historia real La cancha termina mal Vienen de afuera ¿Pero por qué van para acá? Puta madre si es cierto Que pedo Como que la acostumbre Si, ya es acostumbre Bueno tal vez como dices sea la skin Uh headshot esa wey eh, esta tocadisima Si tiene tu skin ultrip, tocadisima hoy Vale, vale, vale Eh go Vente, 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 reviveme, reviveme Tira si me revives Ay Ve esa porque no me maten Ahora corre, corre Vente Vente, vente Vente Vente, vente 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 No me va a pegar Verga me de mi riploi 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 No, 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 esta bien, esta bien, agarra, agarra, agarra Nada mas dígame que hay otro por aquí, a ver si te acabaron los tíos No No, no, mejor yo voy a hacer ese Ten, yo tengo jump pad No, 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 yo juego low, yo juego low Están aquí abajo Madre, toma yo tengo una de cañones No, 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 yo juego low, no hay pedo, no hay pedo Uff, aquí, aquí, aquí Putisima madre, como esquivo este tiro Hay uno aquí a la derecha jugándola Hay uno aquí a la derecha jugándola Teoría tenemos el Hyderon, ¿no? No hay que despertar si quieres Verga Ah, que ver, me confundí con una planta Pauza al lado Pauza al lado Pauza al lado Pauza al lado Madre le dije mamáe Oh buenísimo No hay sentidos Me gusta aquí arriba Tío, te va a estar aquí Don't you know Hey mamel Este ven y tapa Ven y tapa y reviven Corre, corre, corre Close, 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 close Crack Estamos�ando Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Se la agarrando, se la agarrando se la agarrando Ahí tiro, ahí tiro Ahí tiro en lo que hace de desboxión Vártelo, velga Ahí vino Drift Ese hombre es un crack. I know, I know. Solo quedan dos, no hay tanto pedo. GG. No, no, hay que confiarme. ¿Llegan? No creo. Vénganse. Ay, no mames, no llego. Uy, no mames. Yo no puedo... Ay, verga, que no tiré eso. Peor crack. Pasamos la pabajita. Ay, malísimo con el aim. Ay, hombre. Oye, uf. No, es suya wey, me quedé en la caja. Un adultrooper abajo. Está volando, está ya. Lo marco, se lo marco. Es que lo creas. Si puedes... No, 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 olvídalo, ni la tienes, ni la tienes. ¡Ah, te mamaste! GG. Porque qué tal si traía a Redepluice, wey. Y solamente era matar a lo loco. ¿Qué era la skin? Hasta que por fin ganamos una. Que lo mismo no nos pueden igualar. Dice que no ganas en mi pana, yo mejor de la mi pana, que me van a ganar. Nos 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 van a ganar. Ya cumplisteis el sueño, ahora de vuelta a la realidad. ¡Vamos a ganar!